¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No amigo! ¡No! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡No inventes! ¡Me dio un... ¡Lol! ¡Me dio mucho miedo! ¿Vieron cómo se paró e intentó agarrarnos? ¡Hola ganas! Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en un bosque algo extraño que supuestamente está abandonado. Ahora vamos a investigarlo. Aquí aparece alguna clase de bruja extraña. Vamos a llevarnos esto. Uno de estos y uno de estos. Aquí tengo el drone listo, preparado para la aventura. Veamos aquí. Veamos acá. Vamos a ir por ese lado. Ve que hay una montaña ahí. Vamos a ir por ese lado. Vamos a darle vuelta. A ver si podemos... La vuelta, la vuelta, la vuelta. Totalmente. Ahí. Ahí. ¡Ey! A veces cuesta un poquito manejar esta cosa, ¿eh? Cuesta poquitito, pero ahí vamos. Vale. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos en F5 y nos vamos allá. Vamos a hacer otro poquito porque siento como que no estamos muy fuera del suelo, ¿vale? Y ahí hay una construcción. ¿Ven lo que les digo? Hay una construcción ahí. Saqué varios, ¿vale? Saqué varios artículos y varias cosas así porque lo que pasa es que cuando el drone se desactiva o en su caso nos matan y eso, perdemos todo el inventario. Me imagino que es alguna cosa de error o algo así del drone. ¿Vieron? A ver. Esto. Uy. Eso. Uy. ¿Vieron eso? ¿Qué rayos? Vale. Vamos a... ¿Qué rayos? Hay cosas raras en este bosque, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira una bruja. Dos brujas. No me ven. A ver. Déjenme voy a avanzar aquí. ¿Qué es esto? Una casa de brujas, me imagino, porque aparecieron ahí las brujas, ¿no? Vale. Vamos a bajar un poquito. Nomás quiero ver la ventana. A ver si podemos ver algo adentro. ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Hay algo adentro del coso este? A ver, vamos a cambiarla de vista. Uy. Uy, uy, uy. No se mira nada todavía, ¿eh? Vamos a subir un poquito. Avanzamos. ¿Qué rayos? Avanzamos un poquito. Parece que no hay nada, ¿eh? Parece que no hay nada. No estoy viendo nada yo adentro, ¿eh? Nada de nada. Vamos a avanzar un poquito. A ver, por este lado. Vamos a darle vuelta. Aunque no se mira bien desde aquí, ¿eh? O sea, no se mira si estoy dándole vuelta a esta vaina bien o no. Bueno, al parecer no tiene nadie adentro. Nada más es así como extraño. A ver, vamos a proseguir. Hay otras construcciones aquí. Vean, ahí hay una. Creo que esta sí sabemos qué es. A ver, da la vuelta, amigo. Ahí, ahí. ¡Ey! Se me está complicando un poco, ¿eh? Va, ahí está. Ahora vamos a subir un poco. Y nos vamos para allá. Vámonos. Esta construcción creo que sí está en el normal, ¿no? O sea, sí la he visto. Sí la he visto. Es natural esto. Ah, mira. Me imagino que aquí va a haber un golem atrapado, ¿no? Vean, ahí está el golem. Y por aquí no hay nada más. Mira, ahí hay otra casa. Aquí hay otra. Mira, mira, mira. Había visto esa del fondo. Pero vean, aquí hay otra. Aquí hay otra. Está distinta de la araña y todo. No nos fuimos a ver la otra porque eso, pues, es típico. Ahora, me inventes. Hay varias construcciones. Vamos a ver esta primero. Y después aquella y nos vamos al fondo. Vale. A ver. Móvete. Vamos. Quiero ver qué onda. Es una casa. ¿Qué es eso? Hay algo ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Hay algo ahí? Hay algo ahí, amigos. ¿Qué es eso? Es como un pie o algo así, ¿no? Vamos a subir otro poco. A ver, vamos a bajar. Vamos a bajar más bien. Quiero ver lo que onda. ¿Qué es eso? Es un animal. Creo que es un animal, ¿eh? Es un animal. No sé. Se puso a llover. Se puso a llover. No sé si afecta al drone. A la visibilidad. Creo que sí. Un poquito. A ver, vamos a bajar. A bajar. Mira, aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver mejor. A ver, voy a cambiar de vista. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? A ver. Vamos a intentar. ¡Uy! Si nos cae un rayo, nos morimos, ¿eh? A ver. Adelante. Para abajo. A ver, no nos ha visto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No inventes. Me dio... ¡Lol! Me dio mucho miedo. ¿Vieron cómo se paró e intentó agarrarnos? No inventes. No te pases. ¿Qué es eso? A ver, vamos a cambiar de vista. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡La miércoles! ¿What? ¡Lol! Parece una rana, no sé. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Sabes qué? Vamos a irnos de aquí. Vamos a irnos de aquí. Vamos a perder al tipo este. A ver, ¿se quedó? Sí, sí, se quedó. Se quedó. ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? No sé si parecía una bruja. ¡Uy, uy, uy! No sé si parecía una bruja. Pero la verdad que sí me da un poquito de miedo ese tipo, ¿eh? Parecía, no sé... Bruja panzona, no sé. A ver, déjame ver aquí. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a detenernos un poquito. La cosa es que estoy pensando que los rayos están atrayendo al... O sea, el dron está atrayendo los rayos. Vamos a subir un poco más porque yo creo que aquí sí nos alcanza... No sé, algo que estuviera... Mira. Yo creo que la torre... No sé si la torre está o el mismo dron atrae los rayos. Mira los zombies. A ver, vamos a... Intentar... Mogernos hacia acá. ¿Qué rayos los zombies? A ver, movemos para allá. Ahí está. Ya como que le voy pillando el truco a esto, ¿eh? Ya le voy pillando el truco. Vamos, 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 vamos. Vamos adentro. ¿Creen que nos mate algo? A ver. Vamos a darle. No te puedes mover más de ahí, ¿no? Uy, uy, uy. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ¿qué es eso? ¡No, no, no! ¡No puedo quitar el truco! ¡Otra de estas brujas! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Qué rayos? ¡Preta! ¡Preta! ¿Qué es una preta, señores? ¿Qué es una preta? Ya aparecimos lejísimos, creo. Vale, señores. Ya estamos por aquí. Vamos a sacar otro dron, pero esta vez va a ser un dron de estos. A ver, necesitamos esto. Se me quedó bugueada la interfaz. No sé qué onda. Pero bueno, le vamos a dar aquí. Voy a dejar esto acá. No sé si esta, esta vaina. No. No, no, no me deja, no me deja. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Es que eran controles del otro, ¿no? Sube, 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 sube. Ahí. Vale, ahí. Ahora le vamos a dar. Que gire. Gira, 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 señor. Gira. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, está viendo para allá. Entonces, uno. Ya. Ya nos vamos a poner la cámara. Vale. Vamos aquí. Esto y vámonos. No sé ni qué rayos es preta. Preta. Una bruja preta. Se escucha como una palabra que no quiero decir, pero bueno. Ustedes me dirán en los comentarios a qué se parece. Vamos a ver si esta cosa nos lleva rápido para allá. A ver, la danza. Está más lento que el otro, siento, ¿no? Está un poquito más lento del otro. Y he visto que atrae los rayos, ¿eh? He visto que atrae los rayos. Porque cayeron dos muy, muy rápido cuando estaba en la torre. No sé si las torres o algo así, o los, bueno, los terrenos altos son los que atraen los rayos. Pero lo que sí es que el drone como que atrae un poquito los relámpagos, ¿eh? No estoy seguro al 100%, pero yo digo que sí. No vemos nada raro por ahí, ¿no? Vale. Como ya vieron, por esas casas, aquí no se mira muy bien. Creo que tendríamos que bajar un poquito. Es que no me quiero bajar con lo de los árboles, pues. Mira, ahí. Ahí yo creo que ahí está bien. Vale. Vean, estas dos casas ya las vimos. Aquí hay brujas viviendo. Y en las del fondo, no sé, parece una... Es una villa. Es un pueblo, ¿no? Un pueblo, una aldea. Una villa, es lo mismo. Mira, ahí está la... ¿Qué es eso? Creo que es la bruja, ¿no? La que estaba viviendo, la que nos intentó destruir el drone. Pero la segunda sí me dio miedo, ¿eh? La verdad. No me antes apareció ahí de la nada. A ver si la vemos. No, se escondió. Ah, no, mira, ahí está. Tiene el pelo blanco. Y está como panzona, más o menos. Mira. Ah, sí es una villa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es una villa, señores. Sí es una villa.